¿Qué programas o acciones está llevando a cabo la Coparmex para iniciar esta reactivación económica aquí en Cancún, Quintana Roo? Bueno, mira, la verdad es que desde que fue el día uno, empezamos esta gestión el 17 de marzo del 2020, así que realmente se vuelve una gestión COVID, soy presidente de esta generación COVID. Y desde el día uno, pues nos tocó empezar a trabajar en el PRO, ¿cómo vamos a hacer? Yo creo que lo más importante es empezar a ver como empresario qué necesitas. Y después de que vimos que realmente, no importan las circunstancias, pero no había algún apoyo de hoy, empezamos a trabajar en cómo lograr que los empresarios pudieran subsistir. Y empezamos con foros a través de las diferentes comisiones que tenemos en Coparmex y unidos los cuatro coparones que tenemos en el Estado, empezamos a dar foros virtuales con la parte fiscal de las comisiones que tenemos. Y entonces, ¿cómo podemos utilizar la ley para poder prorratear los pagos de los impuestos hasta durante 12 meses? Y empezamos a hacer estos foros abiertos, no solo para los empresarios Coparmex, sino en general para todo el empresariado, y explicarles cómo prorratear los pagos de impuestos, cómo prorratear los pagos del Seguro Social, cómo prorratear los pagos del Infonavit, para que pudiéramos tener un poquito de flujo y no estuviéramos tan ahorcados. ¡Suscríbete al canal!